de Radio Santa Rosa. Conozca nuestra historia y a quienes son parte de ella. Ondas, adquiérela a solo tres soles en Gironcamana. Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Colabora y apoyemos a la primera emisora católica del Perú. Ondas, la revista cultural de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se escucha en la isla la verdad. Enciende fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Orden de predicadores. Conócenos. Ingresa a www.peru.op.org. Orden de predicadores. Predicadores. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gob.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una rosa para el Jardín Limeño. Santa Rosa de Lima. En su año jubilar, vivamos la santidad junto a Rosa de Lima. veinticuatro de agosto, mil seiscientos diecisiete, dos mil diecisiete, cuatrocientos años del perfume de una rosa en el Jardín de Lima. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta a Pensar Más con Rosa María Palacios. A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta a A Pensar Más con Rosa María Palacios. La Sociedad Dominica de Medios de La Sociedad Dominica de Medios de Comunicaciones, turno de las todas las emociones de vida. Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en este lunes 15 de mayo del año 2017. Abel Ángeles, buenos días. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Bien, estamos ya aquí en el programa de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María está de viaje, está camino a Australia, pero ha dejado una serie de programas grabados para que nos pueda estar acompañando durante toda esta semana. Correcto, programas que tienen que ver con la situación social en nuestro país, como el que hoy vamos a presentar en unos instantes. Pero antes queremos dar algunas pinceladas informativas de lo que ha acaparado la atención de la prensa nacional. Abel, por ejemplo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha mantenido el 43% de aprobación en este mes, un porcentaje que hay que decirlo ha sido idéntico que en el mes de abril, según un reciente sondeo de Ipsos Perú publicado por el Diario del Comercio. La aprobación de PPK se da principalmente en sectores socioeconómicos A y socioeconómicos B. El bajón ha sido en C. No bajón, en todo caso incremento de la desaprobación. Bien, es que todavía se genera cierta expectativa por la reconstrucción. Hay mucha expectativa para ver cómo el presidente va a plantear la reconstrucción con cambios, a la que ha llamado, y eso es lo que hace que la popularidad del presidente se mantenga. Pese a que esta semana va a tener la interpelación de un ministro, y estoy seguro que la siguiente va a ser del otro ministro. Por cierto, de ellos también hay información. Pero primero del presidente, el Consejo de Ministros, Fernando Zavala, que tiene un 40% de aprobación, y él está en positivo en este balance, en su primera gestión. Sin embargo, los que estás mencionando, en el caso del ministro del Interior, Carlos Basombrío, un 40% lo desaprueba y un 33% lo aprueba, en cuanto al ministro del Interior que podría ser interpelado por el Congreso por iniciativa de Fuerza Popular. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, es desaprobado por un 44% frente a un 34% de personas que lo aprueba, en un contexto donde sí está confirmado que va a afrontar este jueves 18 una interpelación por el caso Chinchero en Cusco. Bien, vamos a ver entonces cómo sale de esta interpelación el señor Carlos Basombrío. Aunque muchos analistas dicen que ya solamente es un formalismo la interpelación, aunque de parte del fujimorismo han dicho que no, solamente quieren conocer algunos datos, y algunos dicen que ya se va para una censura. Bueno, ¿quién no va a creer eso si la señora Lourdes Alcorta vociferó en el Congreso que había que censurarlo de inmediato al señor Basombrío? Muy bien, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Ayer celebramos el Día de la Madre, Ismael, ayer celebramos un saludo de todas maneras para todas las mamás, y justamente analizábamos y conversábamos un poco el rol de la mujer en la política. Así es, y el nivel de pronto de oportunidades que tiene frente a los hombres en diversos campos del ámbito laboral. Pero también se ha hablado en la entrevista que Rosa María Palacios presenta en estos instantes ya sobre este trabajo que no es reconocido, que no es remunerado, pero que es fuerte, como por ejemplo el de ser amas de casa. El de ser amas de casa, ¿no? Ahora también habría que ver algunas cosas laborales que son necesarias, ¿no? Basta con incrementar. Mira, ya hay cierto número de participación de la mujer en la política, pero quisiéramos que participen más, pero para eso hay que darles también algunas facilidades. Alguien, aquella señora que se mete en la política y tiene niños, por ejemplo, es difícil que pueda cumplir porque necesitaría, por ejemplo, si tiene un bebé recién, darle de lactar, necesitaría que los trabajos cumplan con esa norma de tener los lugares para que las criaturas lacten, necesitarían un horario especial. Todo esto es una necesidad de crear un marco de ley y todavía no lo tenemos. Si estamos avanzando de a poquitos. Sin más preámbulos, vamos a la pausa primero. Vamos a la pausa. Y retornamos, retornamos con Rosa María Palacios y una representante del movimiento de participación política en el Perú. Sodomico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios, como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org Orden de predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todos los que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes, De ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí, y les doy mi bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Papa Francisco Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Gracias por tu sintonía Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Muy buenos días, amigos, y nuevamente a ti, aquí con ustedes, en A Pensar Más. Y hoy día vamos a dedicar el día a un tema que tal vez usted no lo tenga tan presente, pero creo que es importante. Vamos a hablar de la reforma electoral, pero, pero, desde la perspectiva de las mujeres. La reforma electoral tiene que abrir la competencia política, debería abrir la competencia política, y al abrir la competencia política debería mejorar la participación de las mujeres en la política, que es muy pequeña todavía, pese a todos los intentivos que esta tiene, como las cuotas y otras que se instauraron en el Perú desde el año 2000, desde hace 17 años. Y es pequeña, por razones también, de trato, ¿no? A muchas mujeres no les interesa participar en un mundo tan hostil como el de la política. Pero para hablar de este y otros temas estamos con Diana Viloslavich, ella ha presentado con un grupo de, del grupo de trabajo de, de, de DEMUS y de FLORA, me parece, de ambos. Tenemos, eh, eh, Manuela, Manuela, Calandra, DEMUS, FLORA, todas las ONGs que trabajan en mujer, han presentado, este, eh, una serie de iniciativas. Tal vez la central es decir somos la mitad, o sea, las mujeres somos la mitad del país, y por lo tanto debemos tener una participación de la política que represente esa mitad. ¿Es así Diana? ¿Resumo bien? Así es, este, hay, eh, es una campaña que dice somos la mitad, queremos paridad sin acoso político, pero el tema central es que también, eh, lo que estamos, eh, impulsando es un principio de los muchos que, que están impulsando los reformadores, las reformadoras, de que tiene que haber un principio de igualdad y no discriminación. Y entonces, bajo ese principio, este, estamos planteando, eh, digamos, lo de paridad, que afortunadamente todas las propuestas, la del Congreso, la del Ejecutivo, la del Jurado Nacional de Elecciones ha recogido, para que las listas, al Congreso, al Parlamento Andino, a las elecciones locales y regionales, tengan, eh, paridad y alternancia, y un 50-50, ¿no? O sea, 50% de hombres y 50-40 mujeres. Ahora, tengo acá una serie de datos que ustedes me han proporcionado, que me, que son muy importantes, sobre la situación actual. O sea, vamos al diagnóstico de la situación. Actualmente el Congreso cuenta con 36 mujeres congresistas, lo cual es el 29% del total del Congreso. Digamos, no está mal, pero, perdón, 28%, no está mal, pero no es la mitad. Claro, pero la propuesta es que, eh, son, es paritaria la lista. Claro, no la elección. No la elección, ya cada quien votará. Hoy, hoy, hoy es 30%, ¿no es cierto? Hoy es 30%. Hoy es 30%. Y lo que es curioso es que se refleja en un 28% de elegidas. Así es. Suponen ustedes que si se eleva 50%, la lista, no digo la elección, ¿podría reflejarse en espejo un 50% de elegidas? Nosotros esperamos que sí. Es lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa de Bolivia, que tienen paridad vía la Constitución y también en Ecuador, ¿no? Que serían los dos ejemplos más interesantes. También México es, eh, otro ejemplo, pero México tiene otro sistema, entonces es un doble sistema, entonces, de elección. Pero en todo caso también han mejorado la participación de las mujeres con listas paritarias. Ahora, de todas las gobernadoras del Perú, solo hay una mujer. De Amir Osorio de Arequipa, nadie más. Bueno, yo di, pero no fue así al comienzo, porque... No, había más, sí. Yo creo que en la primera elección hay tres mujeres y creo que en ese momento no tenían conciencia de la importancia de los gobiernos regionales y sobre todo, entonces le dan como más oportunidad. Incluso en la segunda elección también hay mujeres. Yo creo que conforme se va generando esta importancia económica, del canon, de las transferencias, es decir, que ahí deciden de que los gobiernos regionales o departamentales son para ellos, ¿no? Que no van a compartir nada, ¿no? Ahora, fíjense, en alcaldesas provinciales, ¿no es cierto? 3% del país tiene alcaldías provinciales en manos de mujeres. Y en alcaldías distritales son 48, a nivel nacional representan menos del 3%. Eso es un drama. Por eso es que nosotros estamos proponiendo una cuota horizontal para el caso de las alcaldías, porque lo que se ha aplicado en el país es una cuota para las listas al consejo local, ¿no es cierto? Pero eso nunca incluyó la cabeza. Y entonces la cuota horizontal, que se ha aplicado también en otros lugares como en México. Estamos planteando que en aquellos lugares donde una organización regional presente, por ejemplo, Junín, que tiene 12 provincias, y hay candidaturas para las 12 provincias, les pedimos que al menos en cuatro de esas provincias la cabeza sea mujer. Pero eso también funciona para movimientos regionales o para partidos nacionales, pero no para movimientos distritales, ¿no es cierto? Claro, pero también la idea es de que en una provincia que tiene ocho distritos y también se aplique lo mismo, ¿no? Eso es complejo, porque tenemos un problema que los partidos nacionales no son nacionales, son nacionales para... De papel. De papel, y entonces... Y no participan, además. Así es, y entonces... Y los movimientos regionales casi no tienen fiscalización, o sea que... Claro, pero... Porque además, la cifra es bien interesante. Si ustedes ven regidoras provinciales, son el 22%, 25.57%. Y si ustedes ven consejeras regionales, son también el 23%. O sea, la cifra va de la mano con la cuota, más o menos, un poquito menos que la cuota, pero va de la mano con la cuota. Pero ahí donde no hay, en la cabeza, ahí baja a 3%. Claro, pero es lo que nosotros decimos de que en un promedio de autoridades que elegimos que va... Son 10.000 autoridades que elegimos, 3.000 son mujeres, de estas 3.000, el 79%, casi 2.800 son regidoras distritales, regidoras provinciales, y sumando lo poquito que hay de alcaldesas. Y luego, digamos, como una pirámide, las mujeres estamos abajo, y vamos subiendo, pero vamos subiendo como una pirámide. Entonces, sin embargo, a mí me parece que esta presencia de casi 2.700 autoridades mujeres en los distritos, en las provincias, sí ha dado cambios fundamentales, ¿no? En el sentido de que son ensayos, procesos de compartir el poder. Y entonces, ahí es donde se ha dado el fenómeno del acoso político. Ahí vamos a ir en un instante. Entonces, el primer aporte que ustedes hacen al proyecto de código electoral que está trabajando la comisión que preside Patricia Donaire es la paridad. Proyecto, cuestión que ha recogido el proyecto del Ejecutivo, y entiendo también el proyecto del Legislativo. Y también el Jurado Nacional de la Elección. Y también el Jurado. O sea, parece ser que entre los 3 organismos del Estado que están, digamos, proponiendo, la paridad está más o menos consensuada. Así es. Entonces, eso no sería más... Bueno, la cuota horizontal sí es más discutible. Así es. Porque es muy difícil de aplicar. O sea, el problema es que, como tú dices, no tenemos partidos nacionales. Si tuvieramos partidos nacionales que participan en todas las regiones, en todas las provincias, claro, sería fácil. Los obligas a poner un porcentaje mitad a mitad. Claro, pero lo que sí... O sea, digamos, por ejemplo, si el partido de la política participa en 25 regiones, o en 24 regiones, ya 12 son mujeres, 12 son hombres. Pero eso sí no te lo atracan ni hablar. Mira, pero lo que sí nosotros advertimos de que cualquier modificación que haga no va a mejorar la situación de las mujeres en las alcaldías. Eso es lo que está pasando no solamente en Perú, en varios países de América Latina, donde se han aplicado cuotas, la situación de las alcaldías no va a mejorar. Y entonces, bueno, nosotros hemos empezado hoy con la cuota horizontal como para colocarla en el debate. Vamos a esperar. Nosotros, como siempre digo, tenemos paciencia. Podemos esperar varios años. Pero sí lo que queremos decirles es que, en algún momento, cuando los partidos se fortalezcan, hay que aplicar la cuota horizontal. O apelar a los partidos políticos a que promuevan mujeres en las cabezas listas en los gobiernos locales. Eso también es otro día. Ahora, vamos al tema del acoso político. He visto la iniciativa presentada por las congresistas de Frente Amplio. Entiendo que hay otras más. Y qué queremos decir cuando decimos acá que dos de cada cinco mujeres, autoridades regionales y locales, fueron víctimas de alguna forma de acoso político. ¿Qué cosa es el acoso político contra la mujer? Definamos primero qué es. Ya. Bueno, acoso político, bueno, nosotros lo hemos definido desde la legislatura anterior, porque en función un poco de lo que ya había definido Ecuador-Bolivia, y era que el acoso político era todo aquello que limite, menoscabe, restrinja el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Que tenga como resultado, digamos, que las mujeres salgan de la política. Y entonces, bueno, esta definición que la recoge posteriormente la Convención de Belén Dupará, la mesa esta de la Meseg, que le hace en seguimiento a todas formas de violencia, reconoce que algo está pasando, que hay una nueva forma de violencia que se está generando, lo reconoce la CEPAL en el 2007. Y nosotros, te lo digo, nosotros que trabajamos en esto con Manuela Ramos, ojalá desde tantos años, le decíamos a las bolivianas y a las ecuatorianas, esto no sucede en el Perú, lo tengo hasta grabado. Pero nosotros empezamos a darnos cuenta de que cuando se crea la Red Nacional de Autoridades Mujeres, que la impulsamos, nosotros queríamos discutir con ellas el programa, el plan de trabajo del municipio, queríamos fortalecer las de MUNA, queríamos ver lo de violencia contra las mujeres, ya no querían ver nada de eso. Ellas estaban preocupadas por lo que estaban viviendo. Y ahí empezamos a recoger estos testimonios y estas denuncias, que dan como resultado un primer reporte, una primera investigación, que hace Flora Calandria con apoyo de Diaconía, donde sale este dato de que dos de cada cinco autoridades mujeres, en el 2011, configuraban casos de acoso político, que iban de toda índole, no habían desde lo que era más difícil, había agresiones físicas, hasta esta sistemática situación de decirle a los alcaldes, o el consejero, o el gobierno regional, decirles qué haces acá, vete a tu casa. ¿Qué? ¿En ese nivel? En ese nivel, nosotros tenemos grabaciones de alcaldes que le dicen a la regidora, en tu lugar es la cocina, no tendrías por qué estar acá en el consejo, y esto era repetitivo, ¿no? Y entonces, esto era lo más leve, digamos, esta sistemática discriminación, humillación a las regidoras, ¿no? Ahora, eso sí es novedad, ¿no? Pensé que había una población política, digamos, de políticos hombres más formados. Eso es lo que revela, es una escasa formación política, ¿no? Porque, digamos, tu regidor es un voto finalmente, y decirle que se vaya a la cocina probablemente nunca más vote por ninguna de tus iniciativas. Entonces, y es una forma de manifestar, me imagino, la desesperación de hombres que sienten que sus espacios están siendo invadidos, entre comillas, entonces tiene que expulsarte de alguna manera, y a mejor argumento es el argumento a dominen, es decir, a la persona, no a la idea, ¿no? No discuto tu idea, sino te discuto a ti, tú a la cocina. Así es, o decirles que estaban en el gobierno, en el consejo, para ocuparse de servir el café, de atenderlos, ¿no? No puede ser. Eso nosotros lo tenemos bastante documentado, eso era el primer nivel. El segundo es que cuando una regidora quería conocer más o menos cuáles eran las finanzas del municipio, y estaban preocupadas de qué es lo que se estaba gastando, y entonces le cerraban toda la posibilidad del acceso a la información interna, que a nosotros nos parece esto bastante grave. ¿Pero por el hecho de ser mujer o a los hombres también? Bueno, en el caso, lo que pasa es que en el caso de los hombres que quieren fiscalizar y que tienen una oposición de parte del alcalde o de otro regidor, el tratamiento es diferenciado, porque las mujeres que querían fiscalizar, entonces, para que salieran o se aburrieran, porque el acoso político quiere que te aburras y que te vayas, entonces las difamaban por los programas de radio distritales. Vamos a saltar a ese que me parece importantísimo, que es la difamación como estrategia de acoso político. Y luego de decirles, inventarles cosas a las mujeres, bueno, porque una mujer que está en un municipio, que sesiona a las 8 y termina a las 11 de la noche y está cumpliendo con su deber, y decirles que probablemente tengan un amante, que no atendían a sus hijos, que no atendían a sus hijos, y bueno, eso para las personas, las mujeres sobre todo, eso sí les crea una situación de mucha malestar. Vamos a ir a tener una pausa, pero no se muevan, porque regresamos con algo muy importante, que es nadie le enseña a una mujer a ser una mujer pública. Así es. Con toda la connotación que puede tener esa palabra, ¿no es cierto? Mujer pública. Vamos a regresar con eso. Volvemos. Solomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org. Orden de predicadores. Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Tu voz anuncia la verdad. Forjando peruanidad, en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista, se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad, y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados, de siete a nueve de la mañana, por Radio Santa Rosa, desde Lima, Perú. Anuncie en Radio Santa Rosa, sus avisos comunitarios, como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros, y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono, cuatro veintisiete setenta y cuatro ocho ocho. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Rosa de Lima, Rosa de América, Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los cuatrocientos años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán el Perú. Del quince al veintidós de junio, las veneradas reliquias de Santa Rosa de Lima recorrerán el sur del Perú. Del quince de julio al treinta de agosto, las reliquias de Santa Rosa recorrerán Lima y Callao. Del uno al quince de octubre recorrerá el norte del Perú. Vivamos esta fiesta, cuatrocientos años, intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana, treinta y dos minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas, CRTV Cusco, y también a nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, regresamos con este tema de la mujer pública. Claro, la mujer pública se le decía antiguamente a la mujer que, a diferencia de la mujer discreta, de la mujer de su casa, ¿no es cierto?, era una libertina o casi una prostituta. Hoy, una mujer de vida pública es una mujer que hace política. Así es, y entonces, estas mujeres que, que entran a la política, es gracias a las cuotas, eso hay que reconocerlo, entran muy con muchas esperanzas, y yo siempre lo comparo, con mucha ingenuidad, y lo comparo también con el matrimonio. Con mucha inocencia, ilusión, inocencia e ilusión, como el matrimonio. Como el matrimonio. Y entonces, y llegan al primer consejo local, piden la palabra, y no se la dan la palabra, porque les parece que, ¿para qué? Esta señora que está aquí, ¿qué cosas va a decir de importancia? No, no, a mí le dicen que tú has llegado por la cuota, mamita, así que siéntate nomás. No les dan la palabra, entonces ellas se demoran, en hacer un proceso, decir, bueno, de empoderamiento. Y a mí me han elegido, y yo tengo, o tengo una organización detrás, o tengo las mujeres del vaso de leche, comedores, de la Junta Regantes, que me están buscando, y que quieren, digamos, que hagamos algo en el municipio, por ellas o por ellos. Entonces esto, digamos, empieza a generar una serie de denuncias que terminan en ese primer estudio de cada cinco mujeres autoridades. Pero, en el primer estudio, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes son amigas de las autoridades, han ayudado a conformar la RENAMA, y entonces ya, esas mujeres son empoderadas. Entonces hicimos un segundo estudio con el Jurado Nacional de Elecciones, y con el apoyo del Ministerio de la Mujer a través de los CEMS, y en el proceso electoral de gobiernos locales y regionales, último, en el 2014, y sale la, que de cada diez candidatas, cuatro habían vivido situaciones de acoso. Entonces les dijimos, miren, acá hay nueva evidencia de personas que nunca hemos visto en nuestra vida, o sea, no las conocemos. Claro, que nunca han hecho vida pública. Y que no salen ningún vínculo con nosotros. Pueden un pie en la calle y las destrozan. Así es. Pero las destrozan. Yo tuve una columna que se llamaba La Licuadora, pero no se refería a las regidoras que por primera vez, se refería a las mujeres que están en política ya con cierta exposición pública de muchos años. O sea, si ustedes recuerdan lo que le pasó a Susana Villarán, si eso no es acoso político, yo no sé qué cosa es. Claro. O sea, eso fue acoso político, o sea, vendían piñatas con su cara para que, esos muñecos para quemar en Año Nuevo, ¿verdad? A ese extremo. O sea, ella generó, gracias a una campaña bien armada en redes sociales y en medios, una expectativa desbordada por parte de los, digamos, este, de los limeños que hoy, por ejemplo, no se observa respecto a Castañeda. Ni se había observado antes con Castañeda ni con Andrade. Entonces, esa expectativa desbordada obviamente no podía cumplirse, entonces era una incompetente, una desia, una bruta, una... O sea, todos los adjetivos ad hominem, no a la persona. Es decir, nadie discutía el proyecto de transporte, nadie discutía, ¿no es cierto?, el proyecto de hacer la obra pública tal, la discutían a ella. Y eso pasa con Lourdes Flores, eso pasa con Beatriz Merino, eso pasó con Nadine Heredia, eso pasa con casi todas las mujeres. Eso pasó con la presidenta de la región de Arequipa, ¿no? De Arequipa, con Yamil Rosero. La discuten a ella como persona, no a su programa, o sea, no a su propuesta, no a sus ideas. O sea, no me gusta el programa de transporte, no, 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 ella es una vaga, es una inepta, es una vieja, es una joven, es una menopáusica, es una divertida, es puta, básicamente, y en la mayoría de casos en provincias, lamentablemente, cuando se escuchan en todo el país, la acusación de prostitución es la más común, ¿no? Y nosotros tenemos una dificultad con el tema de lo probatorio, ¿no? Ya lo habíamos tenido con el debate sobre acoso callejero. Nosotros hemos entregado una iniciativa, nosotros veníamos con una iniciativa con la RENAMA de hace varios años, que es la primera, la 1903, y luego presentamos otra a través del Frente Amplio en esta oportunidad, pero nosotros entre una y otra legislación aprendimos, y por ejemplo, hay algo que nosotros no le hemos puesto en esta legislación, pero sí nos parece importante, y es de que todas las asambleas de los consejos locales y regionales tienen que estar grabadas, así es, y tienen que tener presencia del periodismo, así es, tienen que estar presencia de la radio, los medios de comunicación, porque eso genera impunidad, porque si no hay ningún testigo, entonces el alcalde y el presidente de la región dice lo que quiere de las mujeres en ese momento, y no solamente las mujeres, también puede decir otro tipo de cosas que son importantes que queden registradas, entonces nosotras en la primera iniciativa pusimos de que haya, sea obligatorio el registro de las sesiones de los consejos locales y regionales, porque nosotros no teníamos manera de probar, porque tenemos regidoras que vienen y nos dicen miren lo que me han dicho en el consejo, pero luego viene una reacción de amedrentamiento de parte del alcalde que la obligan en una siguiente sesión a retractarse, entonces nos dicen pero mira esa regidora que ustedes acompañan se ha retractado, oiga, le dije, cuando nosotros empezamos con lo de violencia doméstica las mujeres denunciaban, después quitaban la denuncia, después la volvían a poner, pero le dije, porque una autoridad frente a lo que está viviendo no está, no para su sorpresa, porque la gente que llega a la política, la verdad que todavía hay mujeres y hombres que llegan pensando que van a hacer cosas para mejorar la situación de sus vecinos, de su comunidad, y se encuentran digamos, con un sátrapa, que se quiera robar la plata del municipio, y tú estás ahí solita parada, como uno que te dice que te vayas a la cocina, y esta situación que estoy contando no es un invento, o sea, esto está pasando en el Perú desde hace algún tiempo, desde que las mujeres han entrado en política, se presume, no siempre es cierto, porque es un estereotipo también, que las mujeres son más honradas, se presume, entonces ese estereotipo lo tienen los alcaldes también, y no quieren que una mujer esté metiendo la nariz en las finanzas del municipio, no es el que descubra lo que está pasando. Y ellas están en mucha precariedad, miren, nosotros tenemos un alcalde aquí en Surquillo, que tiene dos denuncias de acoso político por esta regidora Sandra Gutiérrez, y que a través de las redes, pero él no directamente, la difaman, por ejemplo, ¿no? y entonces eso va corriendo en las redes y no hay manera sin ley, ella ya se convenció también de que sin la ley no hay protección, nosotros hemos comenzando para proteger a alguna regidora de Tarma, nosotros hemos empezado una vía penal sobre el tema de difamación, pero miren, es larga, y además prescribe muy rápido, así es, el delito de difamación tiene como pena máxima tres años, o sea que a los cuatro y medio prescribe, hasta que los jueces te hagan caso, porque no te van a hacer caso, se va a demorar un montón, no se presenta el señor este difamador, entonces se demora un montón, además lo que sucede también es que los que se cuidan, los que son más políticos, no dicen ellos nada de frente, pues, usan a otras personas, así es, entonces ese uso de medios locales, sobre todo de radios locales, es terrible, porque si la publicidad del radio local la pone la municipal provincial o la municipal distrital, ¿no es cierto?, y el alcalde es el que paga, el alcalde le indica, ¿no es cierto?, toda la persona, disculpenme, pero eso es así, una especie de sicariato de verdad, hemos visto el caso, por favor, de la congresista Ramayo, está probado, ¿no es cierto?, que la congresista Ramayo difamaba autoridades políticas, ¿no es cierto?, si es que no le pagaban la publicidad, ella y su padre se dedicaban a eso, sean hombres o mujeres, en este caso eran hombres, pero lo mismo se hace con mujeres y por encargo, entonces, ¿qué hace una mujer como tú dices, que ya como recién casada en el matrimonio, como novia, ¿no es cierto?, alborotada y feliz, a esta situación dramática, dice, yo me voy, yo me voy a mi casa, yo suengo feliz, este, trabajando en mi trabajo, haciendo mis cosas, que me tía. Por eso es que no hay continuidad, entonces, nosotros le, otras leen y dicen, no, las mujeres no están interesadas en la política, le digo, mira, una regidora, una alcaldesa, después de cuatro años de vivir, estas situaciones reiteradas de acoso político, no tienen, pues, mayor interés en volver. No tienen esa ambición, no la tienen, y ya se, o sea, y es, en realidad, la política para quien no está acostumbrada es absolutamente tóxica, y yo se los digo por experiencia, porque yo no soy una actora, actriz política, o sea, no soy parte del elenco, pero estoy sentada en la primera fila del teatro, entonces, a mí me caen los tomatazos también, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente me dice, ¿cómo aguantas? Ah, porque tengo estrategias pues ya desarrolladas por muchísimos años de observación del fenómeno, ¿no es cierto? Y cómo han aguantado las feministas, igual, porque tienen años pues de paciencia y observación del fenómeno, pero las cosas que a mí me han escrito, que me han dicho, que me han mandado, no se las deseo a nadie, o sea, no se imaginan. Pero la idea es que haya una protección. ¿Por qué no tienes una página de Facebook personal, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que ustedes vean las barbaridades que me escriben? No, gracias, las quiero mucho, no quiero que vean mi familia, o mis amigas, o las personas que me quieren, las bestialidades que me escriben. Además, es un acoso que se mete no solamente contigo, sino con tu familia. En mi caso, han perseguido a mi hija, o sea, en el caso de estas personas, que imagínense, yo no tengo ni siquiera autoridad, persiguen a sus esposos, persiguen, y ya la familia te dice, oye, ¿sabes qué? Mejor quítate de esto, ¿no? O sea, nos están insultando nosotros cuando no tenemos nada que ver, mejor salte. Entonces, las mujeres se salen. Entonces, Es un organismo de efecto natural. Claro, entonces nosotros decimos, pues, que el patriarcado hace resistencias. Estos son fenómenos nuevos porque en los gobiernos locales, distritales y provinciales, casi el 30% del consejo son mujeres. Claro, pues, en casi todos hay tres, dos, tres mujeres. Claro, entonces tenemos un patriarca y 30% de mujeres. Y probablemente, con las excepciones del caso, es de alcaldes y regidores que se sientan el lunes a la reunión del consejo, el día domingo le han pegado a su mujer, ¿no? Entonces llegan y se sientan con estas mujeres que lo van a tratar como igual. Y que le están pidiendo cuentas o que quieren hacer... Con un extendido problema de violencia doméstica en el Perú, extendidísimo, cifras de ustedes señalan que son más o menos 50% de hogares los que tienen de algún tipo de violencia. Así es. Entonces, imagínense ustedes, si el 50% de hogares en el Perú tiene algún tipo de violencia, es lo más probable que cada dos alcaldes uno tenga, ¿no es cierto?, algún tipo de violencia en casa. Ese alcalde tiene que sentarse con el 30% del consejo que son mujeres. Supongamos que es un consejo de nueve o cinco es lo más común en el Perú por las municipalidades pequeñas. ¿No es cierto?, tiene dos mujeres, pues. Así es. Y en algunos tienen tres mujeres. Sí, claro. Y en los distritos y bueno, también, digamos, hay una representación bien interesante en la última investigación que se hizo con el Jurado Nacional de Elecciones que se va a presentar en esta nueva publicación sobre acoso político, es que sí recoge, por ejemplo, candidatas y población Aymara, Aguajú, por etnias, porque también ellas están postulando a los consejos regionales. ¿Ya hay un tratamiento diversificado, tú dices, dirías, por etnias, hay etnias donde se acepta mejor la participación de la mujer que en otras o el machismo es indiscriminado? No, el machismo es indiscriminado, ni siquiera hay una situación de que ellas sienten en discriminación y es de que creo que, bueno, algunas regiones van a tener que adoptar alguna manera bilingüe de, por ejemplo, nosotros tenemos consejeras en Amazonas que hablan a Guajú y entonces, evidentemente, ellas expresan mejor en su propio idioma que en español y no hay ningún mecanismo por el cual ellas puedan hablar en su idioma. Sí pueden, por supuesto que pueden, hay problema de los otros que no las entiendan. Así es, si tú estás en una zona donde la Guajú es predominante, por supuesto que puedes hablar en Guajú. Ahora, si no te entienden, problema de ellos, pero tú dijiste, y como queda todo registrado, que pidan la traducción. Tienes que ser bien empoderada, por si acaso. Tienes que ser bien empoderada. Ahora, el otro problema es el Congreso. Aunque parezca mentira, yo escribí un artículo que se llama Lágrimas en el Baño de Mujeres que fue muy comentado a raíz de una situación que se me presentó a mí y que luego fue convalidado por la misma congresista Aramayo que me dedicó con una llena de insultos pero que ratificaba el incidente. Es decir, que las mujeres del fujimorismo digamos, han sido reclutadas sin pertenecer al partido. Es, me voy a Piura, me voy a Ica, me voy a Lequipa, me voy al Cusco y a quién, tú, ya listo, postula unas internas que eran unas internas entre comillas en realidad, buscaban que no tuvieras antecedentes y ya estabas en la lista. Y de repente ni siquiera conoces a Keiko Fujimori. Entonces te sientas y hay una ilusión porque vas a hacer cosas por tu tierra, ¿no? Y te llamas por teléfono una persona y te dice ¿cómo tienes que votar? Y tú dices, pero no, pues porque no lo hemos discutido. No, 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 no. Y a Keiko decidió que se vota así o se vota así, o se vota así. Y si no quieres, te arman un expediente en la Comisión de Ética. Y me dieron cinco casos y los cinco están en la Comisión de Ética armados por los mismos fungiboristas. Es lo más notable de todo, ¿no? Si no te... Y te portan bien, te resolvemos el problema en ética. Te portan mal, no te lo resolvemos. Así, nosotros inicialmente... A mí me dijeron que... Ellas tuvieron una actitud cuando... distinta, cuando nosotros empezamos a asistir a las sesiones de la Comisión de la Mujer de... del Congreso. y recibimos por lo menos de una, este... digamos, no denuncias, digamos, comentarios sobre una situación de acoso que estaban viviendo, pero luego finalmente parece que... Se retractaron, pues. Las llamaron la atención y desdijeron todo lo que nos... Bueno, ya estuvo como al inicio pues de las denuncias por violencia familiar, ¿no? Primero la ponen, después se retractan y después la van a apurar. Espere, hay que tener paciencia porque eso va a reventar. Ahí hay una situación interna de acoso bien fuerte que va a reventar y que no ha sido pública y yo la hice pública con permiso a la persona que me lo dijo sin mencionar su nombre y tratando de esconderlo un poco aunque ellos ya saben probablemente de quién se trata pero la idea era hacer pública una situación de acoso también al interior. Y la otra es la forma en la que tenemos que hacer una pausa, los candidatos varones ya en las elecciones presidenciales pasan por la licuadora a todos incluido a Keiko Fujimori ya, no se escapa tal vez es la que menos se escapa porque es la que menos amantes le han inventado o la que menos situaciones ha tenido porque no ha estado del poder pero a luz de flores madre mía o sea pero a Keiko la discriminan por la razón de su peso ah sí, claro, gorda por ejemplo esa es también una básica y de esa no se ha librado nadie todas las mujeres que tienen alguna vinculación con la política han sido acusadas de este terrible delito ser gordas vamos a ir a la pausa y regresamos por favor gracias la verdad en Radio Santa Rosa hagamos lío con el Papa Francisco les mando un afectuoso saludo un cariño muy grande los felicito por todos los que hacen por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante de superarse de mirar la vida con ojos lindos porque la vida es muy linda pero hay que saber mirarla lindamente rezo por ustedes les pido que recen por mí y les doy mi bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación y bueno tenemos ya vamos terminando no creo que este es el último bloque del programa estamos con Diana Miloslavich estamos hablando de la participación política de las mujeres en el Perú de los problemas que enfrentan hemos hablado en el primer bloque de la paridad y la necesidad de participar de manera igualitaria en las listas cosa que parece va a pasar aunque yo les digo tengo poca fe en esta reforma política porque si no le gusta Keiko Fujimori no hay reforma política porque depende de 72 congresistas y de nadie más pero en fin pongámonos en el supuesto negado de que todo esto se apruebe y hemos dedicado un bloque largo a hablar de acoso político y de esta manera de decirle a la mujer gorda o sea yo he tenido a un periodista diciéndome Morsa I am the walrus o sea el inglés lo puso y me decía Morsa o sea y eso invitaba a otros por supuesto a cambiar mi nombre con Morsa o sea es penoso porque a mí francamente a estas alturas de mi vida ya me da risa o sea mi cuerpo no es del interés de nadie más que el mío pero este ser descalificada por tu cuerpo puede ser devastador para muchas mujeres ¿no es cierto? y conozco algunas que realmente se quebraban en lágrimas que leían estas barbaridades así yo esto es lo que nosotros también significamos como acoso político esta descalificación no atentar contra la dignidad de las mujeres que participan directa o indirectamente de la política pero a través de tu cuerpo ¿no? así es pero ahí es el colon el misógino pues completo ¿no? así es mira en el proyecto del jurado nacional de elecciones ellos cogen una parte de esta propuesta y ellos en el artículo 56 dicen que que si en el contexto de un proceso electoral o de consulta el miembro o candidato por una organización política menoscada el limite anula e impida restrinja los derechos políticos de una candidata a un cargo de elección popular ya sea a través de amenazas agresiones o la divulgación de información que menoscabe su unidad será sancionado con 20 UIT además de remitir dicha información al ministerio público esto es poco pero es un comienzo pero es la sanción al candidato así es no es la sanción al periodista porque contrata al candidato así es por eso pienso que hay que eso hay como hay que trabajarlo hay que trabajarlo porque una cosa muy distinta es que tú critiques a una mujer como criticaría a un hombre porque su programa es malo porque sus ideas son inconvenientes no te parecen etcétera pero otra cosa es decirle gorda cerda morsa puta y todas las cosas que se dicen en campaña específicamente una mujer por ser mujer a ningún hombre le dicen cerdo gordo morsa a ningún hombre que yo sepa el único hombre que comparó a sus adversarios con ratas fue Alan García estas ratas él animalizó a sus adversarios pero y después obviamente muchos de sus adversarios no han animalizado a él pero digamos la utilización de las figuras de animales contra mujeres es muy común justamente para convertirte en una cosa pues en un objeto así es por eso nosotros esperamos que la congresista don aire que deberían estar esperamos que sea abierta a todas las propuestas no solamente del ejecutivo nosotros hemos entregado con Manuela Ramos Calandria una propuesta al código electoral pero luego también hemos hecho integrar otro tipo de propuestas que incluyen lo de paridad lo de acoso político pero también estamos incluyendo un porcentaje en la franja electoral un porcentaje del financiamiento un uso de lenguaje que sea inclusivo no puede ser que en las tres propuestas hablan de los candidatos este presuman que solamente son hombres los que van a hacerse cargo del poder en nuestro país en los próximos años porque yo siempre digo la Real Academia Española puede decir lo que quiera pero nosotros tenemos una ley peruana que es la la ley de igualdad de oportunidades que obliga al Estado peruano a hablar con lenguaje inclusivo entonces los señores de la Real Academia que son señores ilustres todos hombres muy machistas no pueden decidir cómo usamos el lenguaje en el Perú nosotros ya tenemos una ley tenemos uno puede hablar y yo siempre digo como quiere en su casa pero en el espacio público y en los documentos públicos tienen que incluir a las mujeres o sea que hablar de candidatas por lo menos alguna vez según los artículos las candidatas con la garantía pero están listos por de vez en cuando deberían estar obligados todo el texto de las propuestas nosotros decíamos en la pausa si las mujeres tenemos yo no me excluyo la idea de que la política es un mundo muy cochino muy sucio pero también ustedes están planteando algo que es verdad no tiene por qué ser así nosotros decimos que así como hemos vivido tantos años con una naturalización de la violencia doméstica la violencia contra las mujeres hemos avanzado una de las legislaciones más avanzadas que tenemos en Perú sobre el feminicidio nosotros decimos de que la naturalización de la violencia en la política hay que erradicarla que no veamos lo que han vivido las mujeres políticas no políticas en los últimos años que se vea como algo natural y por eso pensamos que una figura como el acoso político va para proteger no solo los derechos políticos de las mujeres no solamente de las candidatas de las autoridades sino también de las periodistas de las mujeres que están en los gremios en los colegios profesionales y también las mujeres que están en el Estado peruano y que son designadas en cargos importantes y que también sufren acoso político ahora nosotros podríamos en la ley en la 387 que está ingresada también queremos incluir un artículo en la ley servir ¿no es cierto? porque también no es suficiente la figura de acoso sexual que ya tenemos porque a veces no es acoso sexual porque lo que nosotros queremos entender es que el alcalde el regidor el consejero el funcionario público no tiene necesariamente una connotación sexual con la autoridad la candidata o la periodista no lo que ellos quieren es eliminarla anularla restringirla y como dice dominar la situación y sacarla del cuadro y sacarla del gobierno local del regional del espacio público cualquiera sea entonces la figura es diferente ahora hay alguien que podría decirte pero doctora esto sucede también con los hombres a los hombres también les hacen campañas de difamación de repente no les dicen chancho ni morza ni nada de esas cosas pero si les dicen ratero si les dicen abusador mal padre etc también hay campañas de difamación en medios pagados por el adversario político en provincias sobre todo se utiliza más también hay campañas de difamación grande bueno nos acabamos de enterar de que durante el gobierno de la gracia se chuponeaba a Ollantumara supuestamente legalmente pero por el contenido de los autos no lo parece y recién ahora se conocen que es raro esas también son campañas nosotros tenemos un código penal digamos donde está protegida a las personas de las difamaciones o sea no es que no tenemos ese camino lo que nosotros decimos es de que estas mujeres si hay una connotación de género por el hecho de ser mujeres que están entrando en la política en el espacio público se ha generado una forma de resistencia de violencia para ser expulsadas nosotros siempre decimos de que todo ese tipo de medidas esperamos que sean transitorias o sea que no sean eternas lo que queremos es digamos garantizar la permanencia de las mujeres en los partidos políticos en los cargos de autoridad en cualquiera sea el espacio público desde el comedor que también es un espacio público o la junta de regantes y el congreso o el consejo local o regional nosotros si pensamos que un país que quiere mejorar su sistema democrático tiene que ser capaz de o sea para diferenciar pero para diferenciar claramente ese acoso político no existe contra los hombres la naturaleza del acoso político que hemos definido en esta ley no aplica a los hombres no aplica a los hombres porque en el el caso fundamental en el caso de las mujeres tiene como fin digamos como resultado sacarlas de la política y quienes quieren sacar de la política de las mujeres los hombres que son los que han ejercido el poder en digamos digamos desde que tenemos conocimiento tiene un estudio ustedes todavía no sé si lo han hecho de rotación de cargos o sea cuánto tiempo una regidora dura en el cargo se ha estudiado eso desde que hay cuota mira no tenemos un estudio pero tenemos aproximaciones que la hemos vivido a través de la red nacional de autoridades mujeres que se tiene que renovar cada cada periodo y y en la renasma el sistema de permanencia es muy poco por lo general por ejemplo nosotros tenemos ahora un comité directivo que solamente la presidenta viene de estar la presidenta y una y una consejera vienen del periodo anterior todos todos los demás de las 24 regiones digamos ya no están se fueron entonces el nivel de permanencia es poco y nosotros lo que sí hemos detectado porque lo lógico es que normalmente si hay un partido organizado que no lo hay lamentablemente la regidora o el regidor es el primer paso en una carrera política ¿no es cierto? de regidor pasas al alcalde de alcalde pasas al alcalde provincial de alcalde provincial puedes pasar a gobernador al congreso en fin empiezas haciendo carrera ¿no? pero si a la primera te retiras se acabó la carrera política o sea la carrera política te dura 4 años con la justa si es que vas a la sesión en el consejo porque tu familia te pide que ni vayas porque lo único que hacen es insultarte así es y es una pena porque si hay un aprendizaje lógico y una inversión y una inversión incluso para la ciudadanía para la comunidad que ellas han aprendido nosotros en un momento con esta decepción que había las animamos a muchas de ellas a que entraran a los juzgados de paz ¿no? porque también son mujeres muchas muy valiosas han hecho cosas importantes no hay tiempo para decirte pero yo soy una de las que no tengo una investigación exhaustiva pero el impacto que las mujeres han tenido en su comunidad a través de pequeñas iniciativas han digamos mejorado la calidad de vida en muchos distritos de nuestro país yo tengo el ejemplo desde estas iniciativas de las casas de bienestar que empiezan en Cajamarca es una iniciativa local digamos que se arme un lugar donde venga la madre embarazada con el esposo la suegra los hijos que tenga y espere digamos hasta que tenga una atención al parto y luego puedan volver eso se volvió una política pública pero era una experiencia local las experiencias locales en prevención de violencia son increíbles las experiencias en salud el aporte de las mujeres también a mejorar la producción que tienen localmente entonces yo creo que las mujeres que han entrado a la política en estos espacios han hecho cosas muy buenas para la comunidad que no están suficientemente visibilizadas entonces yo no creo que las mujeres seamos mejor que los hombres yo en eso estoy convencida pero lo que sí creo es que todas que te den la oportunidad de participar en la política muy bien nos tenemos que ir pidiendo si es que tiene la voluntad también hay que tener también la vocación porque si efectivamente te van a agarrar como piñata bastante rato pero luego cuando una mujer se empodera y le resta importancia al agravio entonces es mucho más fuerte los agravios las fortalecen eso es una cosa bien rara tiene que pasar mucho tiempo para que te des cuenta de eso pero los agravios te fortalecen te hacen una mejor persona porque significa que lo que estás diciendo es importante si no no te hagan caso entonces lo que estás diciendo es importante estás tocando cosas que nadie quiere tocar y estás poniendo justamente los temas como tú dices invisibles los estás haciendo visibles entonces esas mujeres que están luchando por eso al final van a agarrar lo que pasa es que tienen que ser perseverantes la perseverancia bueno y estamos hablando de casi 3.000 mujeres que están en el sistema político así que hay que decirle que los escuchen ahora que sean perseverantes que sean perseverantes y que vuelvan a postular que postulen a su reelección que convenzan a sus familias y que son las que han abierto camino para que porque además ya tienen una experiencia adquirida pues todo lo que aprendes en cuatro años que vas a salir de tu casa no y yo creo que no hay que dejar el espacio de la política solamente a un sector de la población sino que mujeres jóvenes pueblos indígenas digamos que tienen cuotas que tienen cuotas mientras mejor estén representados yo creo que va a haber digamos digamos una luz al final del túnel para mejorar la calidad de la política de todos bueno nos tenemos que despedir Diana muchísimas gracias por haber venido yo como les dije en un artículo que escribí en la república tengo poquita fe en esta reforma electoral porque con una mayoría aplastante como la de Fujimorista olvídense ya de dar a consenso el único consenso que se necesita es la aceptación de que hay con Fujimor y su complacencia y si no le complace lo que estamos diciendo pues no va no va así de simple pero bueno nosotros desde esta campaña somos la mitad queremos paridad que la impulsamos con Manuela Ramos Calandria Flora Tristán nosotros hacemos docencia así es y después vemos y vamos digamos tratando también de que los sentidos comunes vayan cambiando en relación a que queremos una democracia diferente y tenemos todos que ver y todas las que tengan voluntad en visibilizar cosas como el acoso político la paridad la importancia digamos de que de que de que bueno los recursos públicos van a ser dispuestos por estas nuevas autoridades el exilio de 2018 ojalá que tengamos las reglas del juego claras para ese entonces por mí será hasta mañana mil gracias 9 de la mañana paso de las reliquias de Santa Rosa de Lima 9 con 7 hasta aquí la información hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida comienza tu palabra la justicia se escucha y en la isla la verdad enciende fuego por el Amazonas tus bailes pisan tierra tropical orden de predicadores conócenos ingresa a www.peru.org